ahora vamos a ver creme brulee igual en un bote de 10.000 litros a un 3% aroma en una base 20 pg 80 vg y un mes de maceración bueno la crema brulee es lo más parecido aquí en españa porque se la crema brulee francesa es lo más parecido a lo que es una crema catalana que es pues una crema de huevo con caramelo tostado yo lo tengo aquí vamos a verlo o de rico si es parecido es ahora a la crema catalana se nota el toque de caramelo tostado y está muy bien balanceado con el sabor de la crema de huevo a un 3% está bien de sabor aunque el fabricante nos recomienda entre el 2 y el 4 yo creo que un 3% va bien de sabor es una crema pues eso que es dulce cita no no es exageradamente dulce y que está muy buena esa muy buena un sabor muy muy rico esto igual para pastelería perfecto perfecto porque los lo puedes combinar pues por ejemplo con unas galletas y está pues riquísimo riquísimo este igual si me preguntan oye sabes algo tipo sabor tipo a crema catalana digo yo sí que lo recomendaría porque éste también está tremendo de 10 y y y y y